¿Cómo estáis hoy? ¿Estáis bien o qué? Os ha dejado Luis guay, ¿eh? No veáis Luis, guillo, ¿cómo cantáis nota? ¿Qué hijo puta? Canta ahí para arriba. Es que canta el yuta para arriba un montón, ¿eh? No lo intentéis en casa, no lo intentéis. Señores, nos vamos a poner un poco románticos a estas horas de la noche. ¿Sí o no? Que levante la mano la que está enamorada. La que está enamorada. ¡Olé! ¡Qué poquito! Ustedes tres, venga, por ponerse delante, que os lo había cantado ustedes. Ahora es el momento de que cojáis de la mano, voy a hablar más romántico con la guitarrera. Ahora es el momento de que cojáis de la mano a esa persona a la que amáis, a la que deseáis cada momento más. Cogedla, miradla a los ojos. Que no me sale cinceta, no me sale. Y decirle en la cara, en toda su cara, Quilla, tú eres el aire que yo respiro. ¿Eh? Nos movemos un poquito al ritmo de... Cogerse de las manos, chiquillos. Oh, 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 oh. Tú eres el aire que respira mi mañana Tú eres el aire que despierta mi razón Tú eres el aire que se cuela a mi ventana Tú eres el aire que me alegra el corazón Eres la cura para mis enfermedades Fuiste la gloria para cuando fracasé Eres aliento para cuando me falta el aire Eres el agua para cuando tengo celé Por eso yo muero contigo Hoy vámonos donde tú quieras Porque a mi vida le da sentido Mi amante, mi amiga, mi compañera Tú eres el aire que respira mi mañana Tú eres el aire que despierta mi razón Tú eres el aire que se cuela a mi ventana Tú eres el aire que me alegra el corazón No ve a la alfombrita Churra, no ve a la alfombrita Tú eres el aire que respira mi mañana Tú eres el aire que despierta mi razón Tú eres el aire que se cuela a mi ventana Tú eres el aire que me alegra el corazón Eres el bombo que me marca mi camino La melodía que me alegra el corazón Eres moneda para cuando estoy canino Eres la lluvia para cuando sale el sol No, 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 no Por eso yo muero contigo Hoy vámonos donde tú quieras Porque a mi vida le da sentido Mi amante, mi amiga, mi compañera Tú eres el aire que respira mi mañana Tú eres el aire que despierta mi razón No, no Tú eres el aire que se cuela a mi ventana Tú eres el aire que se cuela a mi ventana Tú eres el aire que me alegra el corazón Como se mueve la gente buena de Campano Despacito Ahora tenéis que cantar un poquito con nosotros En un poquito, dice Vámonos, ¿cómo dice ustedes? Un poquito más fuerte, más fuerte Ahora que venga el de la ventana por culo, dale ¡Ole ustedes! ¡Un aplauso fuerte para ustedes!